Y miraba que no me había nada, con muchos clientes yo también quería No me quedaba de otra que me tenia ruido, fue por mi familia Marcaso exclusivo a su piso, de su diversidad, en alto distribuido En una mesa privada, tomando con quienes, y son mis amigos ¿Qué pasa? Hey, dude, right there We got all these masks in there Oh, that's baby shit, man Baby mask That's a real kid Fuck you, get the baby one Oh no This is like a dick in the 5's You know the mascara It seems like you brought a bumper in the 5's One, two, three This is like a dick This is like a dick You're so fucked, man When the struggle is real I guess we gotta pay for these white masks Excuse me, they're talking about $1.75 So you go $2 Thank you So we came to Food for Less to go Cause we're gonna go with the homie Luis R. Conriquez Amigo Huh Esto mamada Now we got masks Let me see Primero se dan quejando que no tenían Oh, I'm getting one, de racas ¿Hay de racas allá? ¿Tiene de queso con racas? Eso, mira ¿Dónde tomar no tiene? Aquí tenemos una aguita, mira ¿Ah, eso es para usted? De verdad, sí Y para usted un chat, oiga, miño Dígale, aquí la gente ¿Dónde está y cada cuánto se pone? Oh, los martes En la Food for Less ¿De dónde? Norwalk ¿Por cuáles calles? To the Baker and the Imperial Andale Caigan aquí a los tamales con la señora Cada martes, bien sabroso ¿Qué es? Poblano? Tamales Poblano ¡Claro! 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 ¡Somos alcohólicos! ¡Alcohólicos anónimos, homie! ¡We'd rather drink than eat! Yo estaba allá arreglando unos asuntos cuando de repente Mi compa Jesús me entró una llamada ¡Oh! ¡Look at this! Y que me habla Y que me habla mi compa Jesús Y me dice No, 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 tequila de nada Y me dice Vamos a ir a... No me hacen caso ¿Puedo terminar mi puta historia, si o no? Y que me habla mi compa Y me dice Vamos a ir a pistear con Luis R. Conríquez Fierro, jálense Y ya, aquí estamos Saben donde chingados En un Stater Brothers Guacha, guacha Así está el rollo Ya tenemos rato Ahí queriendo ir piquear con el compa Luis R. Conríquez Pero no más no se ha podido Porque está ocupado el viejo Yo estoy ocupado y la verga Entonces la primera vez que vamos con el compa Ya nosotros lo conocemos el compa hace rato Pero no nos ha tocado Convivir Entonces Vinimos Por nuestra bebida Favorita 18 Algo muy leve Son, no está muy barata No está muy cara, ¿me entiendes? Pero no hay vergas No hay nada de 18 Entonces Esta vez vamos Por un blu-lay ¿Algo mas carito? ¿Y a qué? Blue label right here ¿One bottle we're good or should we get two? Let's get two, let's get two Cause you never know If we don't need it, we have one for another day Is that cutting light? Is that cutting light? It's over, it's over You're recording Come on I don't know how to do it Come on Hello Santiago It's over a straight for a straight Animal Ok, come on Ya se armó Ya se armó Neta, neta, the FBI is chasing us, neta, we made so much million dollars, go, go, the IRS is chasing us, todo, go, the IRS, the FBI, we're so turntable, we can't even fuck before our taxes, don't stop, go. Por sus oraciones ya estoy descansando, descansando, recordando, todo lo bueno de la vida que fui gozando. Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento, voy a besar a mi madre cuando llueva recio, no olvidaré a mis pequeñas mi mayor tesoro. Carnal cuida, le haces lo que pide este morro, el fuerturo. Ahí estamos con la fuerza, aquí estamos pisteando, pasando un rato, ameno, saludita a la buena para el... Que se vendrá para el W8, saca el W8. Saludos a los ellos para el camello para subir un pinche corrido pasado de mierda. W8 unas palabras, animo a la raza. Para que se pongan truchas nomás. Y su compita, su compita. Para los chingos, para los chingos. Y su compita. Y su compita. La cabecita. Mi raza. Llego como 15 churros a la verga de Cormanda. Y su compara traje. Ahí hay un balón, güey. Ahí hay un balón a la verga. No, la neta que estoy muy paniqui. Aquí vengo yo, voy a ir al baño a la verga. ¿A que vas a cagar? Voy a cagar, pa ch. la verdad es que la verdad es que el marihuana va a ser el marihuana va a ser oh, sí agárralo, no hay pedo aquí estamos con el compadre de Freddy, el cartel de music nos vamos a dar un chuchu 10 pesos, viejo, 10 pesos hay munchies y hay munchies hay munchies, todo abran las puertas y no hay pedo ya está, muchas gracias al compadre Freddy a ver ¿estas ahí? uh, I want some oreos with leche ya, ya, mosa Aaaaaaah Eeeee Entend, entend, entend ¿Eh? No, no No, no No, no No, no 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 This is how you guys get some Oreo cookies High like a mother f***ing right here Want some? Use two Like that You should see the earlier impressions of that You should see the Oreo This is a chocolate cookie with the Oreo It's a p*** nesquite No mames pa It's tragic there It's good that Mario The other It's been easy to get to the place Why do you know where I am? How much I've been 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 A ver, los dos buchos van a tocar, ¿sabes? ¿Puedes bailar mejor? ¿Haces de cortar el pelo del mocho como tú haces? ¿Has valido la pena llevarme la vida que llevo? Vivo entre rojo y riqueza pero no estamos que quieren ¿Quienes copa me da? ¿Qué verdad no nos cerramos? Gracias por seguir conmigo Unido fue en la semana y aún seguimos unidos Como papi ya no se sienta sin saber que nunca lo olvide El dinero da poder, pero no contra una vida Si no yo hubiera comprado la de aquel que se finía Hacerle un regalo amigo, sería su eterna venida Ahora lo vean contento en su rango Al centrar en quien aún no ha chinociado Por amor a por la parte de sus tres Quiero ser enamorado, otro mepa Saca el vaso de leche o el pezón Enseñale para que tome Ya me aquí ve Tenía leche con leche Con un pinche churro y me puso bien un paniquis Un bajón con leche Tres de oro y un pedazo de carne Un regalito con Winnie Y el otro mano en elote Era una campechana Estaba socializando con mi copa Acá estamos ahora con compa luca Andes mal Un regalito con mi copa